Hasta en el vientre del cielo, los ángeles pueden tener mucho miedo. Mi viejo enemigo, no puedes ocultarte de mí, no importa la forma que intentes tomar, revela tu verdadero rostro, Diablo. Nuestra guerra termina hoy, Imperius. Mira por última vez tu brillante cielo, Imperius. Pues pronto no quedará nada de esto, solo mi risa. ¡Suscríbete al canal!